Bueno, me voy a recibir a mi invitada, una belleza de mujer, y encima es buena, es la más buena del jurado de talento argentino. ¡Caterine Full Up con nosotros! ¡Hola, mi amor! ¡Qué chévere que soy! ¡Soy muy buena, no! ¡Soy muy buena! ¡Demasiado buena! ¡Demasiado buena, por favor! ¡Hola! ¡Soy demasiado buena! Toda emoción, te vas a disecar llorando ahí por todo. Sos muy sensible, Cati, vos. Claro, pero es que ha sido muy emocionante todo esto de los viajes, porque todos estos viajes suceden antes de saber si va a ser exitoso el programa o no. No, sencillamente el ir a la provincia, ver a esa gente que se monta en ese escenario con tanta ilusión. Ya eso te hace llorar. Ya eso me da, porque a veces los ves y que sí, tú sabes que no tiene el talento y que no va para el baile. No, tú dices, no, este no va, te da gracia y todo, pero lo ves con tanta ilusión y tanta necesidad, viste, que la gente es como que, y bueno, y los viejitos me pueden, porque la semana pasada pasaba una viejita que me dice, que dice, yo para mí es como que mi vida, esto va a ser como lo más importante. Mi vida, ya, ya como para mí la vida está. ¿Cómo cantabas? Ay, mi vida, se acoplita, divina, viste, mutilitares. Es buena, ella no puede decir nada malo de nadie. A mí parece que me hubieron pellizcado. Pero es que el jurado en todas las partes del mundo, porque es así, son bravos, hay un inglés en Estados Unidos que es malísimo. Bueno, es tipo, es tipo, bueno, Maximiliano. Sí, es malo Maximiliano. Bueno, vamos a hacer ahora un comercial, así cortito y volvemos con Caterine Full Up, por favor. Acá estamos, volvimos, Cati, fue cortito. En realidad nos hablamos todos, nos hablamos todos en el corte. Te quedó así como en el aire lo de Maximiliano. Así que el malo es Maximiliano. Pero no es que es malo, Maxi, perdóname. Mi amor. Mi amor, te amo. No es que es malo, él es muy exigente, pero en su vida y se le nota. La disciplina del ballet. La disciplina, entonces ya ve que algo es medio mamarrachesco y ya está, le pone, él no espera nada, ¿entiendes? Claro, claro. Él no espera nada. Y vos sufrís, porque vos sos la diplomacia personificada. Claro, y usted sabe que me cuesta. Yo decía en la revista Gente que a mí me gusta caer bien. Bueno, de eso trabajamos los actores, los artistas, de agradar, de que... Y después juzgar a alguien no es fácil, Susana. No, claro que no es fácil. No es fácil. A mí no me gusta meterme con la gente y más sabiendo que se sube. Tanta ilusión de por medio, no, 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 yo lo entiendo perfecto. Es muy difícil. Bueno, pero ahora quiero hablar de vos porque me acabo de enterar que tenés seis hermanas. Katy, ¿cómo yo no voy a saber que tenías seis hermanas? Sí, somos, no sé, no sé, Susana. ¿Séis hermanas y un hermano? Y un hermano. ¿Siete? Somos siete. Qué maravilla, tu mamá es una diosa porque está divina. Está divina, mi madre. Divina. Sí, uno tras de otro, mi amor. Pero todo el tiempo. Uno tras de otro, no había televisión, no había DVD. Oíme, ¿y viven todos en Caracas, todos en Venezuela? No, tengo dos hermanas que viven en Estados Unidos. Ajá. En una en Tampa y otra en Pompa. Ajá. Pompa, Pompa No Beach. Sí, Pompa No Beach. Pompa, Pompa No Beach, es cerquita de Miami. Y un hermano también está así, medio por irse a vivir también a Miami y los demás, las otras cuatro. Pero, Nina, ¿y cómo fue tu infancia? Fue divertidísima entonces. Sí, muchísimo. ¿Con tantos hermanos te habrás...? Claro, porque nosotros, mi papá y mi mamá trabajaban mucho porque no teníamos mucha plata, ¿no? Éramos gente tranquila. Humilde. O sea, comíamos mortadela. ¿Sabes? Y siempre jugaban todo. Si nos llegaban a comprar el jamón, lo tenían las fetitas contadas, mi amor, y que no te comieras la feta de jamón porque nos castiga. Mi mamá, ¿quién se ha comido la feta de jamón? Porque era para hacerle el sándwich. ¿Y cómo hacés para sostener a siete bestias con un hambre? Pero, ¿viste que los chicos comentó el día? Claro, y quieren abrir la heladera. La heladera. Uno quería ver, veíamos jamón y eso era un lujo, mi amor. Así que, bueno. ¿Y cuándo decidiste ser actriz? ¿Cuándo...? Bueno, yo desde chiquita era muy histriónica. Y siempre le tenía preparado bailes a mi papá cuando llegaba del trabajo. Y me veía todas las escenas de Andrea del Boca, de Papá Corazón. La imitaba después en el espejo, lloraba, pero fuertemente. ¿Y después llegaste en Venezuela a hacer una bandera del Boca? Porque hiciste todas las novelas habidas y por hacer... Claro, es que ese era mi destino. Era mi destino, se ve. Porque yo lo pensaba tanto, tanto. Bueno, porque me llaman para el Miss Venezuela. Me veían en la calle, yo tenía así los pelos largos, lacio. Una cola, era la cola, el pelo lacio y caminando por ahí. Y te llamaban para concurso. Y todo el mundo, me separaban en la calle y me decían, ay, ¿no quieres concursar en el Miss Manzanita? En la chica 2001, ¿quieres concursar en no sé qué? Y yo no, le decía a mi mamá y mi mamá en Miss Tanga, el Miss no sé qué. No, mi mamá y mi papá. Así. No, ni loca. Cumplí 21 años, mi amor. Cuando cumplí 21 años me metí en el Miss Venezuela. Porque claro, me llamaban. Y bueno, participé en el Miss Venezuela, viajé a Costa Rica y quedé como segunda finalista, mi fotogenia. Ay, es que lo es, sos muy fotogénica y muy linda. Y ya enseguida... Catíful up. Sí, y ahí enseguida ya me llamaron para hacer una obra de teatro que yo había estudiado un poco porque me puse a estudiar, como decir, con una de las actrices de... Y me pusieron a estudiar, a protagonizar. Enseguida me dieron una novela en primetime y era la chica rating. ¿Y el éxito cuál fue? ¿Cuál fue el éxito? No, todo. ¿El primero? El primero, mi amada Beatriz, separaba el país para ver. Después el éxito grande internacional fue Abigail. Abigail. ¡Bien! Ahora, es cierto, es cierto, porque Venezuela... Yo he ido muchísimas veces a trabajar durante muchísimos años y paralizaban el país con una novela. Se sigue paralizado. Yo creo que no tiene que haber cambiado. Son consumidores de novelas, pero mal. Había una con la yo iba que se llamaba Esmeralda. Ah, de Esmeralda, sí. Pero paralizaba, pero en serio te digo, creo que... Creo que era con Lupita Ferrer Esmeralda. Y creo que sí puede ser Lupita. Con Lupita Ferrer, sí. Era en que... Hasta el presidente de la nación hablaba de Esmeralda al día siguiente. Sí, no, no, no. Y entonces vos empezaste a hacer todo eso y te transformaste en una superestrella en Venezuela. Y después viajé a España y en España conduje con Martes y 13, un programa también los sábados a la noche en Prant Time. Se daba mi novela, o sea, me vomitaban los españoles prácticamente. A las 3 de la tarde se daba Abigail, a las 6 se daba Mundo de Fiera y yo los sábados a la noche hacía el programa. ¡Ay! Estaba, ibas al kiosco, estaba en todas las tapas de todas las revistas. ¡Qué genial! Sí, en que la ABC ponían Aznar versus Abigail. ¡No, me... Porque íbamos a la feria de Sevilla, entonces yo me montaba en un caballo, me vestía de sevillana, pero como de hombre sevillana. Ah. Y él también iba a la feria de Sevilla, entonces éramos la tapa del espectáculo de la ABC, Abigail versus Aznar. ¡Qué genial! No, era genial. ¿Y cómo te volviste de España con ese éxito? No, porque no se hacía ficción. ¡Ah! Entonces me llama Carraúl Lecone y me dice, ¡Ay, vente! Que quiero... ¡Ay, sí! Dijiste que sí. ¿Tu destino era...? Claro, Argentina. Además que yo había, viste, la historia de Grecia Colmenares, decía, mira qué bien Grecia. Y Argentina tiene una cosa de... Hoy decíamos que estaba de moda Argentina, pero siempre está de moda, porque siempre tú ves en las películas americanas, inglesas, francesas, siempre ponen un tango. Sí. Es como que tiene una cosa de que la gente... Le llama la atención a la Argentina. Y entonces dijiste que sí enseguida. Claro, dije que sí enseguida. ¿Y la novela cuál era? Déjate creer, con Carlos Mata. ¡Ay, Carlos Mata! ¿Te acordás el éxito que fue esa novela y Carlos Mata se transformó en un símbolo sexual en un minuto acá? Claro, sí, sí, sí. Había tenido mucho éxito él en Señora. ¿Te acuerdas? Con Caridad Canelón. Pero me acuerdo. Sí, y bueno, venimos a hacer esta novela. Y eso te cambió la vida, porque conociste ahí... ¿A Loba lo conociste enseguida? A Loba lo conocí ahí. Sí, claro, lo conocí enseguida. Ese primer día que nos presentaron y yo dije, ¡guau! Ah, dijiste guau. Entró con mi amiga, muy amiga mía, hoy por hoy, Alejandra Gavilanes. Ajá. Y entraba con esa mujer, con todos esos rulos. Yo decía, ¡qué pareja tan bella! Ajá, ¿y? ¿Viste? ¡Qué tipo! Me dice, ese es el hermano de Gabriela Sabatini. Y yo, Gabriela Sabatini. Y yo, toda despistada. Sí. Gabriela. Ah, la tenista. Ah, bueno, divino, pero nada. Y él también sintió ese flash o no. No, no, ni media pelota me da. ¿Cómo no te va a dar pelota? No, malo. Pero después usted estaba con queratitis, estaba ciego como yo estoy ahora. No, estaba, no, muy respetuoso. Él era un chico muy tranquilo, respetuoso. Viste, tenía su novia, pero ya al final... ¿Y quién era la novia Gavilanes? No. Ah, otra chica. Me mandó besos. Y entonces... Mi amor. Bueno, el destino es el destino. El destino es el destino. Y entonces, ¿cómo fue ese acercamiento? Nada, porque yo agarré y ya estaba terminando. Estaba terminando la novela. ¿Y? Nada. Y le digo a mi amiga, estoy loca, este tipo que me encanta. Y mi amiga le dijo, bueno, me hizo el gancho ahí. ¿Le avisó? Le avisó, le dijo, se muere, dale un beso. ¿Y? Y bueno, me dio un beso. Yo le dije, bueno, yo sí, yo dale, buenísimo. Y ahí el resto es historia. Sí, el resto es historia porque ya está, nos fuimos a viajar. Después, bueno, nos fuimos con Gabriela, que era el último año prácticamente de su carrera. Y como que... O sea, que dejaste todo ese éxito de repente de las telenovelas, de estar en los camarines. Ay, por estar con la Gabi divina. ¿Y con él? Y con él, porque en realidad es como que la hermana necesitaba ese apoyo. La familia. Y para nosotros fue bárbaro acompañarla en ese último año. Y ahí ya quedé embarazada también, quedé embarazada creo que en Los Ángeles. En Los Ángeles de Oriana. Así que... Me amo. O sea, porque ustedes son muy familiares también. Muy, muy. Los sabatines son unidos. Ay, nos está viendo la Betty, el papá. Todos esos. Y ahora nos vamos a comer con ellos. Namorosos. Sí, no son bárbaros, la verdad. Y ahora estás en una etapa fabulosa de amor. He leído cosas tuyas por ahí que estás como reencontraste... Porque en una época... Le encontré la vuelta. La vuelta. Que a lo mejor esa vuelta después, viste, ya no te funciona. En este momento funciona. Me ha quejido. Viste, encontrar... ¿Por qué hay que encontrar la vuelta? Hay que encontrar la vuelta, el matrimonio, porque son muchos años. Son casi 15 años que tenemos juntos. Para ser buenas con las mujeres. ¿Cómo hiciste para encontrar la vuelta? ¿Para ser buenas con quién? No, para encontrar la vuelta. Ah, para contarle a la chica. Siempre pasa algo, siempre hay algo nuevo. De repente irnos a cenar, alguna cenita romántica. Atenciones de él hacia mí, después prepararnos sorpresas. Claro, esa cosa divina del principio que... Claro, tú no como que la pierdas, llegamos a casa. En casa no se puede, viste. Hay un momento que en casa no, porque los chicos estorban. Claro. Estorban. Claro, lógico. Es verdad. No, en casa no puede ser. Es verdad, es cierto, es cierto. Y entonces empezó todo eso. Sí, empezamos a ir a hoteles, hotelitos. Hasta una vez entramos en uno, no sé, cobraban como 15 pesos caminando. Pero todo eso era emocionante. Y te reconocieron casi. Sí, claro que nos reconocieron, pero a nosotros nos daba tanta risa y tanta cosa, viste. Era como una aventura, era como recordar esos tiempos de cuando uno no era ni conocido, ni nada. No, no. Viste, decíamos cada cosa como buscándole la emoción a la pareja. Hacer cosas que uno... Listo. El parque, el palermo, viste. Bueno. Bueno. Chicas, ¿ya escucharon? No, no. Y después, ahora, hoy por hoy, tenemos amigos, parejas, que están muy bien, que no sé qué. Empezamos. Y tal libro, ¿y te leíste tal libro? Lo... Claro. El del coito, el del otro. Está bueno. No, y bueno. Claro. Pero está bueno. Es como leer la columna de Alejandra Rampolla, viste, que habla de todo lo que hay que hacer. Claro. Y que uno nunca lo hace, en realidad. Claro. Por ejemplo, yo, una amiga mía me habló del castigador, pues. Porque ella se montó su caño, viste, se lo montó en su casa y se pone su castigador. Que es una cosa así, bien apretadita, una tanguita. Y que hace el caño... Pero bueno, hay que aconsejar el castigador para todas las mujeres. ¿Castigador es el del lápiz? No, no. Es una tanguita que nos ponemos así, con un poco de tiras, que te pasa por todo el cuerpo. Ah. Divina. Ah, y se instaló el caño en el dormitorio. Ella se instaló su caño en el dormitorio y está estudiando. Ella está estudiando caño, mi amor. Le hace su showcito, les mando besos, qué bellos. Yo contando su ingenio. Pero está bueno eso. Claro. Pero entonces son parejas que te pasan los datos, ¿entiendes? Claro. Te dicen, mira, en tal sitio venden el castigador. Pero lo bueno es que hace efecto. Hace efecto, hace efecto porque uno se va renovando. Entonces ya lo de los hoteles ya está pasando. Eso por ahí, verdadero asorcio, creo. Porque ahora los chicos se casan y el primer ya se cansa. No tienen ganas de trabajar, porque hay que trabajar. Dicen, bueno, ya está. No va, no va. Somos distintos. Adiós, chao. Y viste que no tienen paciencia. No, no, no. Eso con ahí verdadero amor, sí. Cuando, porque fíjate, en un momento, Aoba y yo tuvimos crisis. Yo me acuerdo que viniste acá y me la contaste. Claro, pero, pero, el Ova insistió, viste. No se cansó. Creo que uno se cansa, uno es más definitiva. Claro. Pero él dijo, no, vale, cambiemos. Cambiemos cosas de los dos. Los dos tenemos cosas. Y es cierto. Las parejas tienen cosas para cambiar y se puede. Yo decía, no, es imposible que cambie. Nadie cambie así. Por lo general, uno se hace escéptico y dice que nadie cambie. Pero la gente puede cambiar. Nadie cambia. Y yo siento que él cambió y yo también cambié. Ay, mi amor, como me alegro, Cate. Y él te acompaña a los viajes. Le acompaña. Sí, no, él está muy tranquilo. La verdad que tiene su vida. Siempre estamos juntos, por supuesto. Pero, ponte, si yo voy a mis viajes a esto de talento argentino. No, él tranquilo, viste, no. Está bien. Vamos a ir a ver un teipito. A ver. Un teipito de Cate. Con ese lo mazo, con ese lo mazo, ¿quién te va a ganar? ¿Qué es mansito? Sí, es bárbaro. Ay, la blancita. Agüita, mira, te presento un amigo mío. No. Eso no se hace con papá. Es lindo porque además cantas como con mucho sentimiento. Y tu voz es muy, muy dulce. Eso es lindo, me contaste un cuento. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Seguro que te vio desde el cielo o donde esté, muy cerca tuyo. Y se sintió orgullosa esta noche. Vení, vení. Ay, mi amor. Divino, divino. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, estos son, estos son, estos son, esto es un chico que le enseñan a los chicos de la calle. Mirá, me emociono. Para, para bailar hip hop. Les da como un arte, les da una herramienta en la vida. No, y, y todos los chiquitos estaban tan emocionados. Ay, mi amor. Es mucho estrés también lo que pasa. Están todo el día ahí esperando para montarse en el escenario. Y después, Susana, tú, tú bien lo sabes. Lo. Sabes qué, tienen tres minutos o dos minutos y medio para demostrar su talento. Sí, yo sé. Entonces es muy cruel, viste. Claro, claro, claro. Es muy cruel y ojalá que todos tuvieran la oportunidad y todos crecieran. Mi amor, pero no es así, yo eso, hicimos los talentos durante años y es tal cual como vos decís. En tres minutos viene un tipo, se prenden las cámaras. Es muy difícil, muy. Es muy difícil. Cati, me encanta verte desgraciadamente, se nos acabó el... Yo quería darle, porque no podía dejarlo pasar, mi amor, mandarle un beso a Miguel Romano. Mira cómo me tiene en los pelos. Se acaba de ir, se acaba de ir. Ay, tú lo conoces a ese muchacho. Pero lo conozco. Tú y yo no lo conozco y a Dante, que nos hace todo ahí como locos. Divino, divino, gracias. Y después, bueno, agradecer tan bella a María Prior, a Clau Bernard, que, viste, hay gente que te apoya. Y que Luna Garzón, que uno realmente les agradece de corazón. Está chévere. El look, el look. Está chévere. Y a Mavi, mi maquilladora. Ay, Mavi, qué bella, Mavi. Divina. La Mave Autina, mi amor. No, divina. Esa a todo el mundo. Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir. Por favor, despidamos a Cati Full Up con un aplauso gigantesco. Gracias. Gracias, amor mío, por haber venido. Ay, sí, tenemos un regalo para vos también. Ay, qué bello. Una semana en San Luis con todo pago para que conozcas a provincia maravillosa. Ay, qué lindo, bueno. Es muy bonito.